1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Amor, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas este mundo? Cambiarlo, transformarlo ¿Cómo me vuela la cabeza? Llévame al Congreso Vestidos de elegancia Y dame aquel beso Frente a esta falsa democracia Y amor Asaltemos un banco Tomados de las manos Y robemos este amor Y amor Confúcil de Granada Es que un beso se dispara Directo al corazón L'amor C'est quelque chose que a comme ça Et puis vraiment on n'est jamais, 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 jamais prêts Ya te estoy viendo a mi lado Controlando la movida Si me he pasado la vida Viendo como vos planeás Yo tirado en la canterera Y vos con la carabina Soñando el día en que juntos Salgamos a reventar Banco Con vos Con vos Con vos me animo Yo te haría de carpaña Cualquier cosita me arrimo Y amor Asaltemos un banco Tomados de las manos Y robemos este amor Y amor Confúcil de Granada Es que un beso se dispara Directo al corazón Yo sé Que corazón Rebele Yo soy Mi señor juez Yo alego inocencia Yo solo me enamoré Juré Frente a todos Que en mi brazo yo No torceré Prefiero la cárcel Yo sé Que al amor Le soy fiel Y amor Oh dale Dale tranquila Asaltemos un banco Yo toco la gente al piso Que yo te espero en la esquina Tomados de las manos Y robemos este amor Y amor Con fiel No puedes Pareces hombres Que van a pelar Nadie vigila Es que un beso se dispara Directo al corazón Te amo Emilia